En la comunidad valenciana hay bastante más lío y no me fío nada del PSOE. Chimo Puy no te da ninguna confianza, ¿no? Esta semana se aprueba la ley de vivienda por la que tanto ha luchado Unidas Podemos, aunque su aplicación depende de las comunidades autónomas. Este es el mensaje que tiene la gente a los partidos políticos. ¿Vivís de alquiler? Sí. Sí. ¿Vives de alquiler? Sí. 1.200 pavos. 700 euros. 760. ¿Y lo que pagáis es más del 30% de vuestro sueldo? Yo sí. Sí. Actualmente sí. Hombre, mucho más. Pues esta semana se aprueba la primera ley de vivienda en el Congreso para regular los precios de los alquileres en las zonas de las ciudades donde más se han disparado, pero las competencias son de las comunidades autónomas. ¿Lo sabías? No, en absoluto. Sí. No tenía idea. Pues ahora te voy a enseñar diferentes líderes de comunidades autónomas para que tú me digas quién crees que va a aplicar esta ley y va a bajar los precios de los alquileres. Venga, Islas Baleares, ¿quién creéis? Antonia Jover. Yo diría que Podemos, sí. Si es para controlar siempre el que se dispare el precio del alquiler, es lo que han pedido siempre. De hecho, desde Podemos siempre se ha pedido que se controle todo esto. Serán los que estén de acuerdo en que no se disparen. Porque son los que más, en general, son siempre los que más han votado por el tema de ayudar a las personas más de calle. Por eso los voto. De Aragón, ¿quién crees? Podemos. Pues de pronto la Maru Díaz. Maru Díaz, de Podemos. Porque los otros no creo. Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana hay bastante más lío y no me fío nada de PSOE. Nada de PSOE. Nada. Si hemos puño no te da ninguna confianza, ¿no? Vamos por Podemos. Podemos, siempre me iré a Podemos, la verdad. Pues me imagino que Héctor, el de Podemos, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea, sí. En la Comunidad de Madrid está claro que el PP va a muerte porque los amiguitos y sus cositas. Ayuso, no. Pues hombre, la de Podemos, Alejandra. Vale, sí, Podemos. ¿Y nadie más? No. Ayuso y Monastería nunca. Quizás Podemos y PSOE. Alejandra Jacinto. ¿Y PSOE? No. Yo PSOE no. Bueno, el PSOE en Madrid, Lovato, ¿ha dicho que no? ¿Ha dicho que no? ¿En serio? Yo pues hoy no confío nada en ellos. ¿Qué le diríais al resto de partidos que no quieren aplicar esta ley? Hombre, que apoyen las ideas que tiene Podemos porque es que ellos están más con nosotros. Están más con nosotros, que somos los trabajadores, los que tenemos que pagar renta, comida, de todo. Y la verdad es que no llegamos ni a fin de mes. O sea, que es un derecho fundamental de todas las personas que vivimos en este país y en el mundo en general debería ser que tengamos un sitio digno en el que vivir. La vivienda es un derecho, pero la vivienda es más que solamente un piso con un techo y un baño. La vivienda es el lugar donde tú te sientes seguro, donde tienes tu privacidad, la base que construye una familia, cualquiera de esas familias sea. Algo hay que hacer porque estamos así. Casi nadie puede optar sin ayuda a un alquiler. Y menos los jóvenes. Tiene que ser todo con ayuda de sus padres. No sé qué vamos a hacer porque es que ni para renta, ni para comprar, ni para nada. Lo que está claro es que esto hay que hacerlo, se tiene que solucionar y yo por ahora el único partido que veo que lo comenta, lo expone en el Congreso de los Diputados y lleva bastante tiempo haciéndolo, es Unidas Podemos. Hay que ejercer siempre el derecho y el deber ciudadano de elegir a nuestros representantes porque básicamente es la ciudadanía la que tiene el poder de las cosas que ocurren. Gracias por ver el video.